Claro, nos llegó la información de que tuviste un altercado con Nicole Moreno, con Lulique. Tú estabas haciendo zumba y ella llegó a molestar. Vengo de carabinera. Tú estabas haciendo zumba y ella llegó a molestar. Sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Claro, nos llegó la información de que tuviste un altercado con Nicole Moreno, con Lulique. Porque no llegó la información solamente, no podemos revelar la fuente, pero ¿qué pasó? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, efectivamente pasó algo, pero yo no voy a hablar nada de ella, porque no me interesa darle tribuna. Ella vive de esto, yo no. ¿Pero efectivamente hubo algo? Sí, pero lo voy a ver legalmente. De esto vengo de carabinero. ¿Pero le agredió físicamente? Saquen sus propias conclusiones. ¿Pero te hizo algo? ¿Te dijo algo? ¿Pero qué le dio esta información? No llegó la información solamente, es que tampoco podemos revelar la fuente. Pero es verdad que esto fue en un gimnasio, que tú estabas haciendo zumba y ella llegó a molestar. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Ella solo estaba molestando, ¿qué te dijo más o menos? Es que de verdad no voy a hablar nada porque lo voy a hacer todo legal. Sí. Así que, sorry. ¿Le pregunté más que tiene ella? Yo creo. Sí. Así que pregúntenle a ella. ¿Hace mucho tiempo que te viene hostigando? Sí, hace rato. Sí. Bueno, ahí estábamos viendo a Carolina, estábamos conversando todo porque esta es una información que está en vivo ocurriendo, ¿no es cierto? Está fresquita justamente. Y acá ella dice, bueno, yo no quiero hablar mucho porque yo no vivo de esto. Sin embargo, sí, confirma Carolina entonces que algo sucedió que la llevó a estampar esta denuncia ante Carabineros, que me parece que es algo que le da, a ver, bastante seriedad al asunto. Ya no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no, Cata? Ay, a mí lo que me parece grave también es que nosotros sabemos que Carolina habría recibido también insultos por parte de vía mensajería de parte de Nicol Moreno. Entonces, esto también viene a agravar un poco todo el asunto. Yo estoy súper confundida con esta situación porque realmente si ayer recibimos a Cate, creo que se llama la madre de la menor, diciendo que, pucha, su hija es testigo de situaciones violentas o agresías, o sea, que están confirmando todo el rato que al parecer sí hay situaciones violentas y agresías a las cuales se puede exponer esta menor de A. Entonces, en realidad, en vez de negarlo, nos están confirmando cada vez más que entre Rocco y Nicol Moreno hay, no sé, hay unos caracteres bastante cuestionables. Además que después de haber vivido un escándalo como el de ayer, yo como que se valía mi casa y trataría de hacerlo todo súper claro. Con relación a lo que dice la Cata, quiero decir algo clave. Dígame. La Cata habla de agresiones, ¿cierto? Yo tengo entendido... Que habrían sido relatadas por Luli. Que el acercamiento de Rocco a Luli en esta oportunidad, antes de irse de viaje, tiene relación, Ale, a un video que Luli habría grabado en una ocasión a Rocco, garabateando, muy feo, muy, muy agresivo, donde incluso lo habría amenazado, entre comillas, a él de mostrarlo y publicarlo. Por lo tanto, la versión de Rocco para estas chicas, sus dos, una amiga, Carolina y la ex, es, yo me voy a acercar nuevamente a Luli porque quiero agarrar ese video, borrarlo y poder evitarme un problema que deje en evidencia que yo soy una persona supuestamente agresivo, que hablo mal delante de mi hija, etc. ¿Por qué lo digo? Porque también nosotros tenemos otra información, Michael, de los videos y de situaciones que ayer nos contó Kate, donde la niña supuestamente le habría expresado todo esto. Es muy feo porque está esta niña menor de edad entre medio, que para mí ayer Luli efectivamente se me cayó. Fue tan feo lo que ella hizo de publicar esa imagen con la hija, burlándose de la madre de esa niña, que para mí Luli murió. Oye, pero concentrémonos primero en esto del gimnasio. ¿Qué te parecieron las palabras de Carolina? ¿Qué te parece lo que sucedió ahí en pantalla, Nati? Primero, hay muchas cosas aquí, hay mucha información que se puede analizar. Primero, ayer yo estaba viéndolo Culpas a la Noche, que es un programa de TVN, hasta Cateri Salón, ni que estuvo Luli. Se veía Luli muy calmada, habló de su proyecto, de su nuevo programa de televisión, de su carrera de animadora, habló también que nos habíamos ensañado con ella. También mencionó que como que era un programa de la red, que obviamente éramos nosotros, pero claramente aquí hay varios motivos por los cuales estamos hablando de Luli. O sea, hay muchas razones. Entonces, yo entiendo que obviamente a ella le molesta que se discuta esto, claro, porque aquí hay muchas versiones y una situación compleja para ella, pero claramente aquí no hay ningún tipo de ensañamiento, sino que simplemente hay muchas razones por las cuales es la protagonista del espectáculo y la farándula del día de hoy, Luli. Y yo la vi en ese programa muy calmada, muy bien, muy centrada. Entonces, me extraña porque ese programa, claro, se graba a las dos de la tarde, dos y media de la tarde, entonces probablemente... Un poco después de que nosotros terminamos el programa y ella habría subido estas fotografías de las que estamos hablando. Exactamente. Entonces, me extraña porque su actitud en pantalla se veía muy centrada, muy bien. Y dije, qué bueno que Luli está así. Y bueno, teníamos la información del que había subido las fotos con la hija de su pareja. Entonces, me llama profundamente la atención verla así de bien y que tenga este tipo de reacciones. Porque son reacciones que claramente no las está pensando. Porque claramente es una hija que es de su pareja y de otra persona. Ella tiene una red social que tiene 800.000 personas. ¿Para qué exponerla de esa manera? O sea, no hay que jugar... Con ese tipo de cosas no hay que jugar. O sea, no hay que meter a los niños en este punto. ¿Para qué exponerse ella también de esa manera? Porque todo el mundo nos empieza a mandar las cosas. No es que nosotros nos ensañemos con ella. Sino que ella tiene 850.000 seguidores, ¿no es cierto, Roberto? Que empiezan a mandarnos mensajes internos a nosotros. Oye, mire lo que está haciendo esta mujer. Sí, yo estoy intrigado y veo a Luli enojada y veo a Michael muy enojado también. Entonces, antes de dar mi opinión, creo que Michael no puede que pase porque está enojado. Entonces, yo no quiero que Michael pase a ser de la banda de los Caras de Zumba. Entonces, para que no sea... Porque claro, porque yo no quiero. No, pues no, porque yo no quiero. Michael pasa palabras, así que dale de Caras de Zumba. ¿Debo irme por acá que...? Sí, acá me ponía ahora. Michael. A ver, son varias cosas, chiquillos, y acá efectivamente estoy terminando de escribir algo importante. Por eso estoy con la cabeza. Ah, entonces voy a hablar... No me imagino qué importante. Es muy importante escuchar la versión de Luli. De partida, Luli hoy día no está ni tranquila ni relajada. Está enojada. Está tremendamente molesta. Para ella, todo esto tiene solamente dos razones de ser. La primera, que dice que Carolina quiere hacer famoso su peluquería. Ay, ya. Y la segunda, que la voy a decir con palabras no textuales a las que me dijo Luli. Porque por el horario terminaríamos con una multa gigante. La segunda me dice, ella básicamente está picada. Porque Rocco, después de estar dos veces con ella, la dejó botada. Pero qué feo. Y yo lo dije de una forma súper cuidada. Ni con lo que dice ayer... Qué lindo como aguanta el primer plano, Michael. Lo que dice del... ¿Qué dice el primer plano? Después vamos a vengar de ese primer plano, no te preocupes. Muchos nos preguntábamos por qué Luli estaba grabando constantemente todo lo que sucedía en ese gimnasio. Y Luli me lo explica. Yo fui al gimnasio grabando por dos razones. Una, porque mi amigo de Brasil yo le quería mostrar un poco la realidad chilena. Por eso iba a hacer una clase de zumba después. Pero además, porque ella dice... A mí me avisaron personas del gimnasio que Carolina habría comentado a su entorno y a personas del gimnasio. Si Luli viene, yo le pego. Y eso que para Luli y para todos, creyendo la versión de Luli, es una amenaza... Ella dijo, perfecto, si ya me quiere pegar, yo voy a tener las cámaras listas al momento que me pegue. Ya, pero Michael, eso no es una amenaza. Yo te voy a corregir ahí. Eso es un cagüí. Porque si alguien no te lo dice en tu cara, tú no tienes por qué creer que eso es así. O sea, si ella me dijera, mira, Carolina me llamó o me escribió un mensaje de texto o me puso un mensaje interno... Pero no me parece una mala idea. Y dicen, oye, no, no, si está bien lo de grabar. O sea, pero tú no podés decir que eso es una amenaza porque esa persona no te dijo nada. No, claro, es un cagüín, pero obviamente, si tú tienes que ir a un lugar donde tienes un compromiso laboral, comercial, de lo que sea, y tú sientes algún riesgo, probablemente vas a estar grabando. No, si lo de grabar yo no lo encuentro, yo lo encuentro varo, por decir lo menos. O sea, si yo viera a alguien grabando en el gimnasio donde yo voy, iría a donde están los encargados y les preguntaría, oiga, ¿por qué están grabando en el gimnasio? Y con el celular pasa piola, además. Preguntaría. Pero con el celular pasa muy piola, o sea, tú no por eso parece que no pasaba piola, porque deben haber andado como... Perdón. No, ellos andaban abiertamente grabando, y esta es la versión de Luli para mí. Si a mí me cuentan que Roberto está diciendo que me va a pegar, es como una amenaza sola para... Y Luli lo tomó como una amenaza directa. ¿Pero tú no lo enfrentarías primero y le preguntarías a la persona? ¿Han involucrado? Es que son realidades súper distintas también. Pero eso es encarar y puede generar un conflicto. Son realidades súper distintas. Perdón, perdón. Bueno, perdón. Pero, o sea, bien breve, ¿eh? Ya, yo sí he amenazado a Michael y claramente no puedo porque hay cámaras. Lo primero, tengo como después decir que no le ve que... No, pero me parece extraño una cosa, Michael, y tú que hablaste con Luli. Mostrarle la realidad a un brasilero de ir a un gimnasio... O sea, por último, Luli, está la Piojera, está la Vega, está el mercado... Pero yo no sabía que ahora ese gimnasio es patrimonio nacional. Bueno, pero no nos quedemos en la minucia. No, no, no. No nos quedemos en el detalle. No son minucios, es un corral. ¿Sabés lo que pasa? Que es un detalle súper importante. Que de verdad, Michael. Porque, Luli, independiente si existo en Nosteca Win, o esta amenaza como la queramos llamarla lo mismo, ¿tú para qué te vas a ir a meter a un lugar que frecuentemente no vas? Porque ella no tenía nada que hacer a un lugar. Exactamente, porque no le costó su gimnasio. Y por último, si es que eso ocurre, todos sabemos que los gimnasios tienen cámaras. Todos sabemos que los gimnasios tienen circuitos cerrados. Me imagino que tendrá, será parte de un punto de ley que habrá en los gimnasios al momento de él. Entonces, me parece muy extraño la primera versión de Luli. Insisto, el gimnasio no es la tradición de lo que vive un chileno. Perdóname, Quintana Luli. Es muy lejano un chileno. Está bien, Roberto, pero a ver, si quieren que yo evalúe antes de contar la versión de Luli, no podría contar ni la mitad. Entonces, voy a entregar la versión de Luli. Sí, tú entregar la versión de Luli, eso te lo evalúo. Sí, pero traten también de darle un beneficio a la duda a Nicole Moreno. Hasta el momento, nada de lo que dice tiene sentido. Pucha, si a mí me cuentan que alguien me quiere golpear, yo sí voy a estar grabando y sí encuentro sentido. Pero tú no vas a ir, Michael, por favor, no le mentamos a la gente, tú no vas a ir a meterte al gimnasio donde va una persona todos los días, donde trabaja al lado, tiene una peluquería. De verdad, yo creo que tratar de justificar a Luli en los actos que tuvo ayer es realmente imposible. ¿Por qué, Ale? Porque lo que está haciendo en las dos situaciones es provocación. Es provocar una a la madre de la niña que tiene, de su pareja, y la otra provocar a esta otra persona yendo a un gimnasio donde está todo el gimnasio de testigo diciendo que ella fue a provocar a esta chica. A esta chica. A esta chica. A esta chica. A esta chica, yo si las señoras me han escrito. Con todo. Si esta chica hubiese querido pegarle, ¿por qué? Tendría la justificación. O sea, ya le habría, ¿por qué si la otra le fue a pegarle ahí a la gente? Y por eso, Claudia, tranquila, vamos, estamos, estamos escuchando la versión de Luli primero. Hablemos de la, de las, de, terminemos con la versión de ella. Y esta es la versión de Luli, porque yo, a diferencia de Claudia, he hablado con todo el gimnasio. Si estoy conversando en este minuto con alguien del gimnasio y que me espere, me espere un segundo y me ha pasado información. A ver, Luli dice que efectivamente ella llega, se pone en la, en la máquina, en la parte de las pesas, va a solicitar las cámaras de seguridad además, ella me dice, para poder validar su versión. Esto es lo que dice Luli. Fantástico, me parece. Dice que empieza con las pesas y de repente empieza a sentir ella, a un costado, una risita, como unos comentarios, como, mira, ahí está, ay, que se ve fe, y qué sé yo. Y ella mira al costado y se da cuenta que es Carolina. Y que Carolina, en la versión de Luli, habría empezado a murmurar cosas y a tirarle mala onda a Luli con otra persona. ¿Ya? Luli dice, perfecto, ella dice, honestamente, me calenté, pero no la encaré, no le dije absolutamente nada. O sea, pasaron como 10 minutos y dice, ya de verdad era muy enfermante lo que estaba haciendo esta mujer, por lo tanto, ella dice, yo me voy y me dirijo a la clase que hace Rocco, que me dice, no es clase de Zumba, me dio otro nombre que a la altura de lo mismo. Dice que ella estaba en la clase, que la clase empezó, que estaba Carolina y qué sé yo, que ella empezó en la clase, estaba bailando, ta, 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 ta. Y todo el rato ella sentía que Carolina se estaba burlando de ella, que Carolina la estaba molestando. En la versión de Luli es Carolina quien la empieza a incitar. Y en eso, dice que Rocco pone una música que es esa sin pijama. Rocco, coco, coco. Si tú me llamas, nos vamos a mi cama. O a mi casa, no sé qué. Y que en esa parte, que en esa parte, si tú me llamas, nos vamos a mi casa, Carolina tiró una frase como, ay, mira profesor, esta parte de la canción. A viva voz. Y en ese momento. Pero no te podías andar calentando por todas las provocaciones que te hace la gente alrededor tuya. El 80% de las cosas que pasan en la farándula son irreales. No, si es por eso y malvía, andaría agarrando a combos todo el día. Oye, hay gente que se ha agarrado a combos. Bueno, hasta ahora no hay combos, Emma. Tranquilidad, tranquilidad. Contemos la versión primero, porfa. Y que en eso, cuando Carolina dice así como, ay, mira profesor, esta parte de la canción, qué sé yo. Luli efectivamente se da vuelta, la mira y le dice, ¿podís dejar de hue? ¡No! ¿Cómo le dice eso? ¿Ya? ¿Para qué te vas a meter al gimnasio a la hora? Y Luli agarra. ¿Te puede decir que ganabas en esa clase? Pero espera, chiquillos también, de partida yo no sé si Carolina compró el gimnasio, Luli también va a ese gimnasio. No, pues ¿cómo? Si no va a ese gimnasio. ¿Luli no va a ese gimnasio? No. Fue ayer. Pero ayer fue, ya, porque puede estar comprando las embresías. Puede estar comprando las embresías. Ya, te fuiste. Luli. Ahí, ahí sigue contando. El tema, Mike, el parque. Bueno, el gimnasio no es de nadie. Ya, dale. Bueno, si vamos a la versión de Luli, versión de Luli, Carolina es la que la estuvo calentando todo el rato. Si nos vamos a la versión de Luli. Pero lógico que va a decir eso. Luli, así como lógico, chiquillos, también puede ser lógico que Carolina quiera embarrarse a Luli. Si al final acá, no le creamos 100% a ninguna de las dos partes. No, pero no importa, dale. Ya, dale. Lo que importa es que cuente la historia. Un grito más de la serie y me voy. Que pueden permitir, queridos compañeros, que Michael termine de contar la versión de Luli, que merece el beneficio de la uva, como acaba de decir Michael. No me he dado ninguna vuelta y estoy contando. Ahí que lo estáis muy bien. Ahora es un cuentacuento como Varadí, pero estáis cumpliendo. Se dio vuelta. Mira, con los ideales de Varadí, prefiero no parecerme. Se da vuelta y le dice, ¿sabes qué? ¿Puedes dejar de hue un rato? ¿Puedes dejar de hue? Pero, espérate, ahí me perdí yo. ¿Quién fue la que le dijo eso? Luli, cuando Carolina... Luli, a Carolina, después Carolina habría dicho esta frase del... Ay, profe, la parte de Luli. ¿Puedes dejar de hue un rato? Luli dice, ahí ya no aguanté más. No sé, agarró su toalla, qué cosa. Y se fue. Y para pasar para la puerta, tenía que pasar por delante de Carolina. Y cuando va caminando Luli, siente que Carolina... Ponte así, de laito. Siente que Carolina va con su dedo y le hace así. Como empujándola. Y ahí Luli se indignó, me dice, Rojo, en ningún momento pidió que ella no estuviera en la clase. Yo fui y salí y hablé con Álvaro, que es otro profesor de baile que estaba como encargado, me parece. Y le dije, ¿sabes qué? Sácala, por favor, del gimnasio. No aguanto más. ¿Y quién es ella para mandar a sacar a alguien? Y me decían, ni siquiera era cliente. Pero si le agredieron, puede pedirlo. Bueno, voy a... Después, le estoy pidiendo que después comentemos, por favor. Y en eso, él le dice, lamentablemente, no la puedo sacar porque ella tiene un acuerdo, una embresía, qué sé yo. Me dice que incluso llegó Fabricio. No. En ese minuto, yo... No, me digáis a ofrecer el terreno porque ella quedara en barra. No, me digáis a ofrecer el terreno porque ella quedara en barra. No, me digáis a ofrecer el terreno porque ella quedara en barra. Llegó Fabricio en ese minuto. Llegó a comprar el terreno. Me dicen que llegó Fabricio en ese minuto y que ahí Luli, con rojo, agarraron sus cosas, terminó la clase y se fueron. Y me dice, en la versión de Luli, que no es que a Rocco lo hayan despedido. Él en ese minuto fue y por la actitud de Carolina habría renunciado. O sea, según Luli, Rocco renunció al club. Vamos a decir.